Guayatá es un municipio situado en la parte suroccidental de la provincia de Oriente, en el departamento de Boyacá. Cuenta actualmente con 12.890 habitantes y tiene una temperatura de 19 grados. Es un territorio fértil y ondulado de clima templado y agradable. Municipio eminentemente ganadero y cafetero. Su café es de alta y fina calidad. En su suelo se produce azúcar, yuca, plátano, naranja, entre otros. Entre sus recursos minerales cabe mencionar el cobre, alumbre, yeso, cuarzo de cristal. Se cría ganado vacuno, caballar, molar y asmar. Un renglón de enorme futuro en Guayatá es el relacionado con los cultivos hidropónicos. Por sus bellezas naturales se puede disfrutar de sitios espectaculares como la quebrada Rizaja, la cuchilla cuatro vientos, la cueva de murciélagos, caminos de herradura y su templo que es de estilo barroco. Sus ferias y fiestas tienen lugar en noviembre con la representación popular de San Isidro, en la cual sus habitantes exhiben lo mejor de sus cosechas y organizan exposiciones equinas y vacunas. El vestido de las damas consta de blusas de colores vivos bordadas con canutillos y lentejuelas, falda de paño negra prensada, bordada también con canutillos, en aguas blancas con encaje, sombrero de jipa blanco y alpargatas de fique con galones negros. El vestido de los caballeros lo conforma un pantalón negro, gris o habano de bril, camisa blanca, ruana, sombrero de pelo, bordón con recatón y alpargata. La gastronomía típica de Guayatá incluye las especialidades como la mogoya y la arepa de maíz rellena de cuajada. En fechas especiales se preparan piquetes, amasijos, masato, envueltos y tamales. En septiembre son muy conocidos los asados de mazorca.